La finalidad o el objetivo que nos marcamos fue el establecimiento de un espacio dedicado íntegramente a la investigación, a la formación y a la divulgación en el campo de lo que es la gestión de la distribución farmacéutica y en el que participasen tanto profesores de la Universidad de Murcia como alumnos como profesionales del sector. Durante estos casi dos años de vida hemos llevado a cabo actividades enmarcadas en tres grandes actividades, lo que son las prácticas, lo que son la investigación y la transferencia y la formación. Y hoy aquí, además de dar los premios por estos magníficos trabajos de fin de grado, yo lo que quiero es volver a renovar nuestro compromiso que tenemos con vosotros y animar a otras empresas a que también lo hagan. Esto, como decía Esther, nace hace aproximadamente un par de años y nace la cátedra EFAME con el objetivo de potenciar las ciencias de la salud, la investigación, la formación, la divulgación. Hoy nos unen aquí todo lo que hemos hecho en la cátedra y sobre todo estos premios para todos los estudiantes y a sus tutores que los han guiado de una manera estupenda para presentar esta calidad de trabajos. Se han presentado creo que siete, hay cuatro premiados, pero yo creo que tenemos que felicitarlos a todos porque el realizar un trabajo de este calibre demuestra vuestro compromiso con la universidad, vuestro compromiso con la profesión, vuestro compromiso con la sociedad. Y no podemos perder de vista esto, que la universidad es donde nace todo, donde nace la sabiduría de todas estas personas que son el futuro de nuestra ciudad, el futuro de nuestro país y el futuro del mundo en general. Si no los apoyamos, no los potenciamos, pues no tendremos gente preparada para desarrollar las vacunas que se están desarrollando o estos grandes proyectos que necesitamos socialmente todos.